pero yo soy para arriba guardar los nombres muchos nombres y nombre de gente grande porque aquí hay gente que tienen en esta frontera tres años cogiendo cuartos mamando y ponen civiles ahí mismo en el mismo puente de la boda colombia tiene 550 50 país civil y 500 país jefe en la frontera yo no lo voy a callar tú hay que estar metido ahí si éxito como dicen que están y que dice el presidente abinader que está destruyendo red y que esto es el mundo para que no habrá que sagrada a todo el mundo coroneles más generales a nosotros a todo el mundo que lo castiguen igual porque estamos todos pecando porque si yo hago una cosa y usted también participa en lo que yo estoy haciendo y que usted come de eso también es cómplice tú piensas que ahí en el puente fronterizo hay una mafia bueno todo por ahí que pasan la mayoría de guayas en el pueblo lo llevan de noche todos pasan por ahí y ponen civiles a cobrarlo no son guayas son civiles que lo cobran los cuartos van a un jefe entonces el jefe paga los bolsillas entonces que está tapando y soy con un dejo aquí está pues soy con un dejo aquí se tumban 20 cajas reportan 6 y venden 14 en el mismo vehículo de la institución aquí se la venden para arriba de santiago y la venden claro yo sé todo lo que se mueve yo sé todo porque aquí se sabe todo porque aquí hay mucho involucramiento desde aquí ayer deja que se le hacen maldad al pariguayo al pendejo aquí los tigres hablan todos a mí me andaban buscando a mí con una como me andaban buscando con esa ansiedad fuerte yo sé aquí estoy que cogió semanal de la guaguita de las matas que eso es el problema que hay que tiene que de aquí de la jabón a copé yo sé estoy que cogió semanal de la guaguita a quien le mandaban 50 semanal a quien le mandaban 30 quien se iba quien se ponía en taipate yo sé quién se ponía en el río para el marito guanito a cobrar yo sé que se iba a la pinta a cobrar yo sé que se iba a hallar entre catañuelas después de la mata a cobrar la guaguita de la mata mao no sé todo eso no 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 sé si va el nombre pero yo lo que quiero que usted me llegue a esto que la procuradora mía me entreviste ya él es boboleo experito gonzález buscado por distintos organismos supuestamente por ser responsable de traer persona del país vecino a cualquier hora del día y de la noche él dice yo no me dedico a eso yo solté eso hace tiempo ahora yo me dedico a traer desde el país vecino los cigarrillos ya ustedes saben pero yo no jodo con eso ahora si miriam germán quiere saber quiénes son o yo se lo voy a decir porque yo sé quién coge aquí quien oye me si hombre reveló ahí fue un concierto que dio totalmente gratis miriam germán vaya a ver lo que usted va a hacer con boboleo ahora cualquiera dice yo voy a meter al medio y a meter y a decir ahora para tu poder sentarte con un como el ministerio público o hacer algún tipo de negociaciones tú tienes que que llevar pruebas pero lo que él dice nadie lo duda eso es así así funcionan las cosas señores porque por ahí no pasa nada si no es con la anuencia de esos militares que están ahí todo lo que pasa por ahí es así son ellos lo que lo permiten o no lo permite y todo se hace en asociación con ellos y él lo dijo cantó clarito eso pasó ahí en el sector bomba del municipio cabecera de la jabón allá en ese sector el hombre se metió en su casa se hundió como dicen y dijo aquí no entra nadie venga la prensa y yo voy a dar mi concierto y después de varias horas entonces lograron apresar ojalá que le presten atención a lo que él dice y que pueda aportar algún tipo de prueba de eso pero uno sabe que eso es así y que eso es verdad que esa vaina funciona así gracias mi gente de todo un poco pasamos por aquí rapidito para compartir eso con ustedes así que yo de no siempre a rodar el vídeo y síganos en nuestro canal de la competencia y ahí estamos como william de jesús